¿Parece un Volvo verdad? Pues exactamente no lo es, se trata de un Polestar, la marca eléctrica que se independizó hace unos años precisamente de Volvo, un caso parecido al de Seat y Cupra. Y este coche de aquí es el Polestar 2, una berlina de estilo coupé y con formato crossover, que ya está a la venta en España desde 47.190 euros. Viene a plantarle cara al Tesla Model 3 y además se adelanta a las principales marcas premium alemanas. Atento porque esta es la versión más equilibrada y por tanto la más interesante de la gama, con 231 caballos a partir de un único motor y nada menos que 542 kilómetros de autonomía. ¡Conozcámosla en detalle! El modelo Soco mide 4,60 metros de longitud y se sustenta sobre la plataforma CMA de Volvo, la misma que emplea el XC40, por lo que es una arquitectura también compatible con coches de combustión. La línea crossover, tan de moda en los últimos años, viene dada por las protecciones que presenta todo el perímetro inferior del coche. Además, como puedes ver, hay inserciones en negro brillante que dejan atrás a los cada vez más anticuados cromados. Curiosamente, el coche tiene componentes que no van en beneficio de la autonomía. Por ejemplo, la parte frontal está abierta. Los neumáticos miden nada menos que 245 milímetros de sección y las manías de las puertas no están enrasadas. Además, otro punto curioso es que a pesar de la línea coupe del coche, las ventanas vienen con el marco superior integrado. Quizá la parte más pasional venga dada por las llantas de 19 pulgadas de serie y por la salidas de escape, por ser un eléctrico, lástima que no se haya integrado un difusor para aumentar el aspecto deportivo. Como ya has podido ver, en general, la línea estética es muy parecida a la de Volvo, pero el coche también tiene algún que otro componente diferente y exclusivo, además del logotipo, claro. En cuanto a los maleteros, sí, hay dos. Al trasero se accede mediante un práctico portón y ofrece 405 litros. Además, queda una superficie de carga plana al abatir los asientos en proporción 60-40. Y el delantero tiene 41 litros, capacidad más que suficiente para guardar los cables de carga de carga y el kit antipinchazos. Precisamente aquí debajo está el motor de 231 caballos, que otorga una aceleración de 0 a 100 en 7,4 segundos y una punta autolimitada de 160 kilómetros por hora. Toda esta fuerza mecánica se canaliza exclusivamente al tren delantero. Aquí en el lateral izquierdo se encuentra el punto de carga. A una potencia de 11 kilovatios, en 8 horas tendremos lista la batería de 78 kilovatios hora, que son 75 netos. Y si disponemos de una potencia de 155 kilovatios, pasamos del 0 al 80% en tan solo 35 minutos. Aunque es verdad que en España no sé dónde vas a encontrar un punto de carga con esa potencia. Por cierto, si te estás preguntando si hay un Polestar 1, sí, lo hubo. Fue un bello coupé híbrido enchufable que dejó de venderse en 2021. Y en otoño se presentará el Polestar 3, un SUV que podría llegar hasta los 700 kilómetros de autonomía. El interior ofrece mucha calidad y está muy bien presentado. Como punto curioso, tenemos una consola central muy elevada con estos brazos que separan bastante de la posición del acompañante y que generan a su vez prácticos huecos portaobjetos aquí debajo. Apenas hay mandos convencionales, aunque hay que decir que los submenús de la pantalla táctil de 11 pulgadas se manejan con bastante facilidad. Por ejemplo, desde ella podemos variar la retención o la asistencia de la dirección, así como desconectar el control de tracción del vehículo. No hay levas en el volante para modular la frenada regenerativa, ni tampoco hay programas de conducción. Y la suspensión es fija, con un punto de firmeza bastante apreciable en asfaltos bacheados. El Polestar 2 tiene también una instrumentación digital configurable y es compatible con el protocolo Android Automotive OS de Google, que proporciona servicios prácticos como Google Maps, Google Play Store y asistente de Google. Por 4.500 euros, el paquete Plus añade el techo panorámico sin cortinilla, el sistema de sonido de Harman Kardon, los asientos traseros con calefacción y el cargador inalámbrico para el smartphone, entre otras cosas. Detrás, el espacio para las piernas es bastante bueno, pero yo no entro por altura, de tal forma que esas plazas están limitadas a adultos en el entorno del metro ochenta o metro ochenta y cinco, más o menos. Además, el montante lateral queda bastante cerca de la cabeza, con lo cual es una pequeña molestia. Curiosamente, el pasajero central tiene que lidiar con un escalón en el suelo, más propio de un coche de combustión que de un vehículo eléctrico. En materia de seguridad, el coche viene bien dotado de serie, pero si quieres tenerlo totalmente completo, hay que sumar el Pack Pilot por 2.500 euros. El tacto de conducción y la calidad de rodadura del Polestar 2 son muy agradables, lo que demuestra su naturaleza premium. Por aploma y prestaciones no hay ninguna queja y además en curvas el coche oscila muy poco, gracias a una suspensión tirando a firme. En esos trazados técnicos, además disponemos de suspensión trasera multibrazo que ayuda a clavar las trayectorias y también tenemos discos ventilados en ambos ejes. En el modo dura de la dirección hay muy poca asistencia, mucho menos incluso que en algunos coches deportivos. Y en los programas bajo y estándar de la frenada regenerativa, podemos conducir con un único pedal sin tocar el del freno y la puesta a punto del acelerador equivale a un programa eco. En términos de consumo, que es un dato importante en este tipo de vehículos, el Polestar 2 homologa 17,1 kilovatios hora cada 100 kilómetros y nosotros, en un desplazamiento poco favorable, hemos obtenido 19,5 con picos superiores a los 20, aunque luego en el viaje de vuelta, hemos establecido un dato en el torno a los 15, con lo cual esa media oficial está bastante cercana. Y después de nuestro viaje, ¿qué es lo que nos toca hacer? Pues cargar el vehículo, claro. Así que vamos a ir a la localidad más cercana que tenemos aquí delante y a buscar un punto de conexión que lo podemos encontrar en el navegador. El Polestar 2 más equilibrado de la gama cuesta 50.190 euros. Por ese precio te vas a llevar un coche eléctrico que puede hacer frente perfectamente al superventas de la clase, el Tesla Model 3. De hecho, al tener detrás toda la tecnología de Volvo, supera en muchos ámbitos a su enemigo de Estados Unidos. Otra cosa es que el coche entre por los ojos de los potenciales clientes españoles, pero después de conducirlo te digo que lo tengas en cuenta dentro de tus posibles compras. ¡Gracias!